Martín, un triunfo que se abrió al final, tuvo muy parejo, muy duro todo, pero San Luis prevaleció. Sí, la verdad que la cancha estaba pesada, si bien se podía jugar costaba un poco mover las piernas. Creo que la clave fueron los fútbol que ganaron esa batalla durante todo el partido, tanto en las formaciones físicas como en el uno contra uno. Así que nada, contento porque tuvimos un gran partido en defensa, que es lo que veníamos a buscar. Y bueno, por suerte al final vino el bueno. Bien, ¿por qué se abrió sobre el final? ¿Cuál fue la diferencia con respecto a lo que fue el trámite de todo el segundo tiempo? Que fue muy trabado, mucho golpe, como decís, mucho juego de forward. No, creo que como te decía, la defensa. Defendimos creo que gran parte del segundo tiempo, sobre todo esa jugada que defendimos ahí, la cinco. Y bueno, después creo que ante un equipo que te defiende así, bajás un poco los brazos y bueno, al final se abrieron un poco los espacios. Ellos un poco con la presión de ir a buscar el partido. Y bueno, por suerte, como te decía, en la última jugada hasta sacamos el bono. Bien, ¿con qué te queda el juego de San Luis? La defensa. Creo que la defensa y los forward jugaron un partidazo. Un partidazo ganándole en todo momento a un pack grandote como es el Alumni. Muy duro, la cancha estaba pesada. Y bueno, creo que el mérito fue un poco ese. Que aparezcan los forward, que jugaron un gran partido. Y bueno, la defensa que es lo que veníamos a buscar. Y que siempre al final te da resultado. ¡Gracias!